Al fin Konami nos sorprende con los tickets de ensueño refractivos, así que hoy les voy a decir mis recomendaciones para ambos tickets. Hoy les voy a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En realidad no iba a ser este video, les dije que son las mismas recomendaciones, son los mismos tickets que la última vez, pero como ya muchos me han estado insistiendo de que cuáles son tus recomendaciones, pues vamos a hacer de una vez la recomendación de ambos tickets. Nada más una aclaración, estos tickets se pueden conseguir, digo por si ven este video después, se pueden conseguir hasta el 18 de marzo del 2024 y si no mal recuerdo se caducan a finales de mayo, me parece, 5 de mayo. En teoría eso es cuando nos darían el siguiente ticket de ensueño. Entonces más o menos debería estar por aquí el SR, aquí está un SR pero no está el otro, sí aquí está. Entonces sí, el 31 de mayo precisamente, poquito antes nos darían otro ticket de ensueño que sería por el campeonato mundial, la WCS. Así que como siempre, si después de ver este video todavía no saben en qué gastárselo, lo pueden dejar un ratito, pero tengan en cuenta que no hay tanto tiempo. De todas maneras ya saben que siempre les pongo en la pestaña de comunidad los recordatorios de cuándo se van a caducar estos tickets. Así que ya saben, no olviden activar el botón de la campanita justamente al lado del botón de suscripción para no perderse de esos recordatorios, ni tampoco de los videos. Vámonos ahora sí a las recomendaciones. Esta vez voy a hacer un poco diferente mis recomendaciones, que siempre agarro los tickets, pero como esta vez no tenemos el de UR, pues lo voy a hacer de esta manera. Ojo, recuerden que este es un ticket prismático, así que lo que les recomiendo es sí o sí gastarlo en una staple. ¿Por qué? Porque aparte que es la recomendación general siempre para que lo puedas invertir bien, que se pueda esta carta ir de un lado a otro, de un deck a otro, a diferencia que si lo gastas en un monstruo en específico, o en un deck específico más que nada, pues cuando quieras jugar otro deck, pues ya no vas a poder aprovechar ese ticket que gastaste en dicho deck. ¿Por qué al ser prismático es más recomendable una staple todavía más? Porque con eso lo puedes usar también para farmeos, te puede dar más puntos, o incluso si estás en el PvP, también te van a dar más recompensas, más posibilidades de sacar tus habilidades. Vale, empecemos entonces. Primero que nada, una de las mejores recomendaciones yo creo que va a ser el Agujero Oscuro, porque es la mejor carta de CR que se puede meter en cualquier deck y que no se puede conseguir por otros medios más que la caja. Pero recuerden que la caja donde viene el Agujero Oscuro es una carta muy buena, una caja muy buena, como siempre recuerdo. De hecho, otra recomendación de aquí es de la misma caja, Caballero de Pesadilla Fénix. Entonces, por ejemplo, con el Caballero es literalmente nada más si quieres la versión reflectiva. Pero con el Agujero Oscuro por lo menos sí puedes conseguir hasta tres copias. De hecho, aquí creo que es la única forma en la que sí podría recomendarles una tercera copia para aprovechar ese brillo. Generalmente nada más les recomiendo tener dos copias de cada una de las staples, tener primero variedad antes que cantidad. Que después de tantos años jugando el juego y siendo free to play, he visto que efectivamente siempre es mejor tener muchas cartas de staples diferentes y que con dos copias es más que suficiente. Ya cuando te empiezan a sobrar las cosas, ahí sí puedes ir por la tercera. Entonces, aquí es donde digo, ok, podremos agarrar la tercera copia de esta, nada más para tener la prismática. Ah, y también otra cosita que se me dio a mencionar antes. Si lo van a usar para decks de autoduelos, porque yo sé que muchos van a decir, ah, pues puedo aprovechar y lo meto en mi deck de autoduelos, efectivamente está perfecto. Nada más les recuerdo que el autoduelo no coloca cartas que sean la mismita carta. Ejemplo, si tienes dos Kali's, no los va a colocar los dos, sino nada más va a colocar uno. Por más que no tenga otra carta para colocar, solamente va a colocar uno. Por lo tanto, en decks de autoduelos, solamente le recomiendo una copia de cada carta. Digo, me pasa mucho con las lanzas prohibidas. Pero bueno, nada más un pequeño regulatorio para los que quieran meter en sus decks de autoduelos. Vale, pero sí, esta es la mejor carta que podemos agarrar en estos momentos. Vale, de una vez me deshago de estas dos. ¿Son muy buenas? Sí, pero nada más si quisieras la versión prismática refractiva. Porque ya son de fichas de caja, en realidad ya las puedes conseguir muy fácil. Entonces, por una copia la verdad es que no lo vas a buscar así, lo vas a agarrar con fichitas. Vale, las otras que sí pueden agarrar de trampas, puede ser corte de karma. Ya no es tan usable, pero la verdad es que no hay tantas opciones, entonces vale. También, de vuelta al frente, en algunos decks se usa. Lo genial de esta es que, a diferencia de otras, no niega el efecto del monstruo que revive. Por lo tanto, se podría ser muy útil. Lo malo es que es lenta, pero bueno. También tenemos al Leonidas, que es básicamente un tifón, pero más chafa porque tienes que colocarlo. No es como el tifón que lo puedes activarlo luego, o lo puedes colocar. Este sí o sí es colocarlo, y luego ya destruir una carta de magia trampa. Pero lo chido es que se puede revivir en una cadena con trampas. Y bueno, también hay cosas específicas para decks, como alma terna o cualquier otra carta, como los rockets, por ejemplo. Puedes buscar la última copia de la carta, como siempre recuerdo, solamente si es la última copia la que necesitas. Entonces, ahorita con el nuevo soporte de magos, por eso estoy poniendo alma terna, porque sé que muchos la van a estar buscando. Vale, y otras cartas, esto es únicamente para los 100% free to play. Pueden conseguir cartas de estructura, pero realmente si no les interesa invertir un poquito de dinero, mejor comprarlo con dinero, porque así te incluye todas las cartas, en lugar de gastar varios tickets en esto. Pero sí, ahí pueden agarrar. Las mejores son fusión de neos y fusión de ojos rojos. Vale, y la última carta de monstruo, es el dragón armado oscuro. Esto simplemente es por meme, desde que salió, y hasta ahorita no ha sido utilizable. No es tan guau, pero seguramente va a seguir saliendo cartas para oscuridad, como por ejemplo la última carta que salió en la Selection Box, que es un monstruo que tira oscuridad. Entonces, 100% seguro va a seguir sacando soporte para oscuridad, y tal vez ya este wey sea más útil. Y de todas maneras, como es refractivo, sé que muchos jugadores del TCG de antes van a decir, uf, papu, es cierto, este wey refractivo va a estar de perlas, para poderlo presumir. Simplemente por eso está ahí, porque sé que a muchos les va a gustar. Vale, y ahora sí nos vamos al Extra Deck. Aquí sí hay muchas buenas opciones, de hecho incluso tuve que quitar algunas, porque dije, sí es chido, pero no es tan guau. Entonces, tenemos cosas como el Cocodragón, muy buen Sincro, e incluso tuvieron que limitar a uno, el Boy Dragon, también muy bueno para negar cartas de magia trampa. También tenemos los clásicos de el Borges, en los decks de nivel 7, es muy bueno. La Beatriz, decks que puedan sacar nivel 6 también. Básicamente sus dos se usaban más en péndulos. Luego tenemos al Vivana, muy buena carta para poder negar, pero obviamente es más para decks que se dediquen únicamente exits. Los que sí son un poquito más genéricos, bueno, primero este, que es de oscuridad únicamente. También buena carta, es como un libro de la luna, y este también es el libro de la luna, pero solamente en tu turno. Pero lo chido es que también puedes regresar cartas al deck, siendo la buena. Pero creo que la mejor inversión sería en el Pecado Malévolo. Yo sé que viene una caja muy buena, donde vienen varios exits también buenos, pero sinceramente ya con la Pick-up Box que reimprimió todo lo de Galaxy, estoy seguro que ya los que querían Galaxy compraron la Pick-up Box y ya prácticamente nunca se van a abrir esta caja. Por lo tanto, esta es una muy buena opción que te sirve para autoduelos y también te sirve para decks de farmeos. Por ejemplo, ahorita que está el monstruo de asalto, también es muy bueno. Se va incrementando ataque, se puede retirar monstruos, entonces por muchos sentidos es súper bueno tenerlo como prismático. De hecho, esta es una de las opciones que estoy considerando para agarrar en prismático, ya que todo lo SR ya lo tengo. Yo incluso este, pues ya tengo uno, pero oye, como es muy bueno para autoduelos y para farmeos, prismático va a estar genial. Las únicas otras cartas que consideré es el Darkhold, pero ya tengo tres también. Y esta, nada más para tenerlo también prismática, pero yo creo que esta me voy a esperar a que salga otro prismático. Yo creo que sí, si me preguntan, creo que iré por esta en prismática. Vale, pasémonos a los URs de ensueño. Primero que nada, vamos a hablar de los monstruos, porque esto es algo que estuvimos discutiendo mucho con otro monstruo, con el Bailer, y es que las Hand Traps se van directamente al cementerio. literalmente si agarras una Hand Trap, nada más es para presumir que es refractiva. Pero sí, nunca te va a servir para los puntos, porque nunca va a tocar campo. Eso es muy importante mencionar. También si es un monstruo que se coloque y luego se voltee, tampoco lo cuenta. Solamente las cartas de magia y trampa cuentan si las colocas y luego las volteas. Entonces sí, las Hand Traps no son tan recomendables. Obviamente, si no las tienes, pues sí, búscalas, porque principalmente de The Cuervo ahorita va a ser de las mejores en este meta. Y seguidamente por el artefacto lancea. Pero sí, la razón por la que estuvimos discutiendo esto, como dije, fue Bailer. Pero la diferencia con Bailer es que Bailer en ciertos decks sí se puede invocar. Entonces, Bailer por lo menos hubiera sido una buena opción. Lástima que no fue incluida su caja. Vale, y el último monstruo. Ah, es que se me olvidó también mencionar los Magistus en los SRs. Pero sí, el Engine Magistus se ha utilizado en varias veces, en varios decks. Así que, pueden considerarlo. Hay una SR que sale en otra caja, en Xilion Tournament, me parece, y todo lo demás sale en Solfer Lighting. Entonces, DSR pueden considerar ese Exit para no tener que abrir la caja si no quieren. Pero bueno, de URs pueden considerar a este o al otro UR también. Vale, ahora sí, nos vamos a las Staples bien bien. Aquí sí hay un montón de opciones. Creo que las dos mejores siempre van a ser el Tifón y el Libro de la Luna. Muy buenas cartas que incluso estoy considerando alguna de estas. ya tengo las tres pero digo, bueno, Prismática estaría bien. También tenemos la Lanza Prohibida, otra buena opción. De hecho, yo he agarrado dos con tickets de ensueño brillantes. Precisamente por eso porque dije, bueno, aprovecho. No tengo ninguna así que aprovecho. Pero ya ahorita el tercero ya es como que meh. Como dije, más de una copia en autoduelos no es tan bueno. Y vale, también tenemos el Ciclón del Cosmos pero este también ya está incluido en las fichitas así que únicamente si quieres la versión Prismática. Y de Trampas tenemos también varias opciones como Ofensiva, tenemos Punto Aviso también y tenemos el Compulsory. Igual, son otras buenas opciones que yo estoy considerando. La verdad es que con el UR sí está más peleado. Y como dije, estas ya serían mis terceras copias que no es tan recomendado pero pues bueno, es prismático así que lo voy a poder meter en mi deck de autoduelos. Yo creo que sí me voy por una de estas dos. A ver al final cuál agarro. Y bueno, de extra deck tenemos varios Sincros, varios muy buenos Sincros, Trishula, tenemos el Cicalus. Igual, nada más consideren las cajas, muy importante. Veanse que en qué cajas viene cada carta que quieren y así checan de que ok, esta caja incluye todo esto entonces mejor me abro la caja o pues lo consideran para un futuro. También tenemos el Dragón de la Rosa Negra que tal vez algunos ya lo sacaron con el sobre prismático que nos dieron. Tenemos también el Dingirsu de los Orcus y tenemos dos clásicos Exits 4 Morador del Abismo muy bueno también si no lo tienen agárrenlo aprovechen tenemos también el Dragón Exit que aquí estoy seguro que muchos lo tienen igual hay una estructura con él así que es muy free to play pero para decks de autoduelos va a ser muy bueno tenerlo prismático y lo mismo que el Caballero Pesadilla Fenix el Unicornio igual es únicamente si lo quieren prismático ya que vienen en la misma caja y también el Dark Hole así simplemente consideren que el ticket es refractivo para su decisión pero bueno gente esas son mis recomendaciones para estos dos nuevos tickets espero les sirva compártanlo con sus amigos para que usen sabiamente este nuevo ticket refractivo por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye 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 bye